Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a nuestro Centro de Datos Meteorológicos de Polivisión. Es difícil, pero lo difícil no es imposible. Que tengas un buen día. Ahora, por favor, quiero que me acompañe a conocer cómo estarán las temperaturas durante esta jornada. En La Paz, la mínima fue de 4 grados y la máxima de 15 con tormentas eléctricas. Así que, por favor, tomen sus previsiones. En Cochabamba, la mínima fue de 10 grados y la máxima de 24 con un cielo parcialmente nublado. En Santa Cruz, la mínima fue de 14 grados y la máxima de 19 con lluvias. Así que, por favor, tomen sus previsiones. Ahora veamos las temperaturas en otros puntos del país. Acompáñenme hasta Potosí. La mínima fue de 2 grados bajo cero y la máxima de 17 con un cielo mayormente despejado. En Oruro, la mínima fue de 1 grado y la máxima de 19 con un cielo parcialmente nublado. En Chukisaca, la mínima fue de 7 grados y la máxima de 19 con un cielo totalmente nublado. Ahora veamos las temperaturas en el resto del país. Acompáñenme hasta Pando. La mínima fue de 21 grados y la máxima de 30. En Beni, la mínima fue de 19 grados y la máxima de 27. En ambos departamentos habrá tormentas eléctricas. En Tarija, la mínima fue de 6 grados y la máxima de 16 con lluvias. Así que, por favor, en esta sección tomen sus previsiones. Y recuerden, adoptar comportamientos positivos para protegerse a sí mismo y a sus seres queridos son fundamentales para evitar la propagación y reducir la posibilidad de que las personas se enfermen. Ahora sí, amigos, los dejamos con los datos extendidos y los invitamos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Gracias por ver el video.